En la herencia Quiero decir una cosa, no habrá boda Juan y yo decidimos romper nuestro compromiso Déjame ponerte a Sara en bandeja de plata ¿Es cierto que mi papá te pasaba una pensión para mí? ¿Quién te dijo semejante mentira? Ten, es una prueba de paternidad Tadeo es mi hijo Te amo Juan, ya no lo puedo ocultar más Lunes a viernes 8.30 de la noche